hola amigos ya estamos de vuelta otra vez con otro vídeo más en esta ocasión tenemos una pantalla de la marca hySense de 43 pulgadas pues ya con una típica falla de imagen en esta ocasión son franjas verticales tal y como las pueden observar y pues vamos a tratar de darle solución ya que reemplazar el panel es casi imposible por lo caro que es y muchas de las veces no se consigue y pues lo único que nos queda es tratar de repararlo ya que de lo contrario sería una pérdida total y bueno pues vamos a proceder a destaparla a revisar que todos sus voltajes estén correctos y si es posible aplicar la misma técnica que hemos venido aplicando en vídeos anteriores que es anular líneas de señal de vídeo y bueno amigos ya la he destapado he revisado que todos los voltajes estén en orden y vamos a proceder a anular uno de los dos flexores lvds que van hacia el panel comenzamos con el del lado izquierdo conectamos la pantalla encendemos y pues le vamos a levantar un poco para espiarle si ha realizado algún cambio positivo o de igual forma podemos utilizar un borrador para limpiar los pines de cada flexor porque a veces es polvo suciedad y pues vamos a ver y pues ahí vemos amigos que si ha realizado un cambio vemos que la mitad derecha si tiene señal de vídeo y pues en este caso quiere decir que la falla la falla la tenemos pues en la mitad izquierda del panel ahí como pueden observar pues ahora vamos a proceder y bueno amigos yo he tapado ya ya he anulado algunas líneas y pues vamos a espiarle para ver si ha realizado un cambio positivo y bien pulsamos el encendido y bueno amigos ahí tenemos ya la imagen completa ahí como pueden observar ahí nos ha presentado otra falla pero ya tenemos imagen pues lo que vamos a hacer a continuación amigos es dejar la cinta ahí donde quedó y vamos a seguir buscando en otra parte sobre el mismo flexor vamos a seguir anulando líneas del lado contrario y bueno amigos yo he tapado más o menos cinco líneas del lado derecho del flexor y pues ahí como pueden observar la imagen se ha corregido en su totalidad igual si quieren ustedes pueden poner pausa al vídeo para observar cuántas líneas se han anulado parece ser que dejé como 11 de izquierda a derecha y ahí procedí a tapar 5 de igual forma de derecha a izquierda dejé 5 líneas perdón 11 líneas descubiertas y procedí a tapar 5 y pues ahí está amigos chequenlo por ahí pueden ponerle pausa al vídeo para que observen claro está que no siempre va a ser del mismo lado ya queda de la paciencia de cada uno de seguir buscándole tapándole anulando y pues ver si hay alguna mejoría y pues donde veamos algún resultado positivo pues ahí podemos seguir este buscándole tapándole igual muchos me han preguntado si la imagen pierde calidad muchas veces pierde calidad pero a veces no es muy notorio a veces quedan con manchas con líneas pero pues es la única forma de rescatar el panel de una forma sencilla y sin generar gasto alguno y pues claro está amigos que ya queda de cada uno si decide arriesgarse ya que muchas veces por no tener algún conocimiento en electrónica podemos llegar a complicar más la falla y pues como les digo ya depende de cada uno si decide aventurarse y tratar de resolver la falla de su equipo y tal y como les he mostrado en otros videos amigos para llegar a aplicar esta técnica primero es necesario verificar los voltajes correctos en la TECOM procesadora de video y bueno amigos nosotros hemos procedido ya a armar completamente la pantalla pues para tenerla en prueba procedemos a encenderla en muchas ocasiones también la falla no solo va a estar en lo que es el panel LCD sino también en la tarjeta procesadora de video tarjeta TECOM pues para eso tenemos que revisar los voltajes que estén llegando correctamente y como les comento amigos no siempre la falla va a estar en el panel LCD también la misma falla la puede presentar la tarjeta main o la tarjeta TECOM procesadora de video en este caso nos es un poco más fácil ya que al anular uno de los dos flexores LVDS de TECOM a panel nos podemos dar cuenta si hay alguna mejoría o no y bueno amigos eso es todo por hoy nos vemos hasta la próxima suscríbanse denle like bye bye